En Ambiotech tenemos más de 40 años de experiencia en nutrición animal y desarrollamos desde 2006 productos que aportan a la ganadería soluciones eficaces a través de la salud digestiva. En nuestros laboratorios formulamos soluciones para todas las especies ganaderas. En vacuno de leche, nuestro programa para vaquerías reduce la carga parasitaria en preparto, previene la aparición de diarreas en animales recién nacidos y terneros lactantes y modula la microbiota ruminal en las vacas. En Ambiotech tenemos resultados para los profesionales de la producción animal a través de una correcta alimentación basada en soluciones naturales que reducen el uso de antibióticos. Porque la salud digestiva es precursora de la salud animal. Ambiotech Animal Care. Innovación en salud y bienestar animal.